12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vamos a comenzar con algo sumamente grave, una investigación de la Alianza Rebelde. La Alianza Rebelde está formada por tal cual, personal periodístico y de investigación de tal cual, Rurrunes y El Pitazo. Realizaron una investigación sobre el sistema de orquestas de Venezuela. Y voy a leer textualmente lo que señalan, a mí me parece esto gravísimo. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, aprobó en el 2007 un financiamiento de 211 millones de dólares para la ampliación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela a través del programa Segunda Fase Acción Social por la Música. El proyecto estipulaba la compra de instrumentos musicales, ampliar la matrícula de estudiantes, capacitar al personal docente y construir siete edificaciones para la enseñanza de música ubicados en las ciudades de Maracaibo, Maracay, Puerto Ordaz, Puerto de la Cruz, Mérida, Barquisimeto y Guanare. El proyecto establecía que del total de financiamiento, 150 millones de dólares los daría el Banco Interamericano de Desarrollo y 61 millones de dólares correrían por parte del Estado venezolano. La construcción de las siete sedes tenía como objetivo descentralizar el sistema en lo administrativo y lo operativo y tener la capacidad para atender el incremento de la demanda que se proyectaba en su futuro. No obstante, en el 2009 el contrato es modificado y el centro que se construiría en Guanare es cambiado por una nueva sede en Caracas, lugar donde se edificó el Centro de Acción Social por la Música en una primera fase. Ahora, ¿qué ha pasado? 15 años después de la firma del contrato, solo se inició la construcción del centro de Caracas. Pero desde 2020 está paralizada por falta de recursos. Y la pregunta habitual en esta revolución ladrona, ¿dónde están los cobres? ¿Quién se los cogió? ¿Quién se los llevó? Y esto como una institución internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, porque lo de aquí, ¿qué vas a preguntar? ¿Qué triste esto? Y esto es con los niños, con los jóvenes, la ilusión, con las ciudades del interior de la República. Impelable, los tipos. Cobre sobre la mesa, cobre para el bolsillo. Eso por una parte. Por otra parte, el enredo que hay a nivel internacional es enorme. Hoy vamos a tener dos muy buenos investigados, investigados, dos buenos invitados que creo que nos van a ayudar enormemente en el programa. Y la catuar, por supuesto. Llévatelo en un sol menor.